No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, 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 no hay Dios tan grande como tú Son tan viejos como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como la que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como la que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como la que haces tú. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán. No hay Dios que pueda hacer las obras como la que haces tú. ¡Gracias!